Ayer les contábamos que el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, anunció la eliminación de la rotonda de la Plaza Baquedano. Todo esto como parte de los arreglos que se están haciendo ahí en el eje de la Meda Providencia. Pero hoy, la alcaldesa de esa comuna, Evelyn Matei, cuestionó esa determinación afirmando que el gobernador no tiene las facultades para tomar esa decisión. Gabriela Segura nos va a explicar qué es lo que pasó aquí. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Gabriela. Hola, muy buenas tardes. Ayer les contábamos de esta iniciativa, de este anuncio que hacía el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, de eliminar la rotonda de la Plaza Baquedano. Algo que sorprendió, de todas maneras, a quienes circulan. Y también a la misma alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que aprovechó esta jornada en el marco del plan de recuperación de este sector de la plaza, justamente para dar su respuesta respecto a este anuncio. ¿Qué fue lo que dijo la alcaldesa respecto a esta iniciativa que consideraba sacar la rotonda de la Plaza Baquedano para poder unir distintos parques? El parque Balmaceda, el parque Forestal, también que iban a poder unirse el parque Bustamante con una explanada más bien para que las personas pudiesen estar en ese lugar. ¿Qué fue lo que dijo la alcaldesa de Providencia? Dijo que había quedado bastante atónita ante este anuncio, que ella no estaba de acuerdo y que no solo eso, sino que también no iba a permitir que esto se ejecutara. Ella decía que no se le había consultado al municipio y que este tipo de actividades debían ser consultadas a los vecinos de Providencia y no solo a ellos, sino que también, eventualmente, a los vecinos de toda la región metropolitana. Mencionaba que este es un proyecto municipal, que debía también tener la autorización y los permisos por parte del municipio, que, los decía yo, ha estado trabajando en esta zona con un plan de recuperación, ha estado poniendo, por ejemplo, pasto en ese lugar. Y por eso es que la alcaldesa era bastante enfática en señalar que, al menos, esta rotonda que mencionaba el gobernador no iba a ser eliminada y no se iba a ejecutar esta iniciativa que lleva bastante tiempo. Este no es un proyecto nuevo, este proyecto ya lleva varios años, se ha estado discutiendo incluso con el municipio de Providencia. Sin embargo, ella comentaba que este anuncio no era posible, ya que el gobernador, derechamente, no tenía las atribuciones para poder ejecutarlo. Decía que este era un espacio administrado por la municipalidad, como les decía yo, y que, por ende, esto no se podía ejecutar. Por lo mismo, también planteaba la necesidad de poder realizar una consulta ciudadana de manera que quienes viven en la comuna pudiesen pronunciarse respecto a si están de acuerdo o no en que se realizara este cambio en este lugar tan emblemático de la región metropolitana. Un proyecto que, les decía yo, buscaba unir estos distintos parques y que también, según lo que se veía en algunas maquetas anteriores, consideraba, por ejemplo, mejorar también el tránsito con las pistas que están actualmente funcionando. Decía la alcaldesa Matei que son cuatro pistas al oriente, cuatro pistas al poniente y que esto también consideraba cemento en el resto del espacio, lo que para ella no era adecuado, ya que se debían instalar en ese sector áreas verdes de manera de poder entregar mayor sombra a quienes transitaban por este lugar. Fue bastante severa, bastante tajante, en señalar que esto no se iba a ejecutar, que ella no había sido llamada, al menos a este anuncio, por parte del gobernador y que ella se había enterado, así, bastante sorprendida de lo que se iba a realizar y que, según el mismo gobernador, iba a ser anunciado los próximos días. También comentaba que no ha conocido el proyecto final, que este mismo era el que tenía que ser mostrado a quienes viven en esta comuna para que ellos pudiesen opinar respecto a si estaban de acuerdo o no en que se eliminara esta tan importante rotonda, este espacio tan importante para la región metropolitana. Escuchemos justamente qué fue lo que dijo la alcaldesa de Providencia y qué le respondió el gobernador. No, la verdad es que eso no está decidido y la plaza va quedando un bien administrado por la municipalidad. El gobernador no tiene tuición sobre eso y él, además, está bien, puede conversar con mucha gente, con muchos arquitectos, con rectores, con el empresario, con lo que quiera. Eso no reemplaza la conversación con los vecinos. Nosotros, por lo menos, en Providencia, cuando hacemos algo de esta envergadura, siempre consultamos a los vecinos, hacemos participación, aquí la participación que se hizo es hace ocho años atrás y respecto a un proyecto totalmente distinto al que se está hablando, así que el gobernador no tiene las facultades para anunciar lo que anunció ayer. Yo no estoy obsesionado con Plaza Italia. Estoy obsesionado con recuperar y devolverle la ciudad a las personas. Este proyecto que partió con un concurso internacional lleva ya más de 30% de la Alameda y las fachadas recuperadas para la ciudad en comunas como Estación Central, como Loprado y Santiago. Va a tener el Parque Hueras, va a tener una recuperación y plantación de más de 3.000 árboles y también esperamos la remodelación de lo que hoy día se conoce como Plaza Italia. La Plaza Italia no es plaza, es una rotonda para los autos. El nuevo diseño plantea 8.000 metros cuadrados de espacio público para la gente en vez de un espacio ornamental. Comparemos los proyectos y veamos cuál le da más espacio a los parques y a la gente. ¿Qué es lo que decía la alcaldesa? Que se debía escuchar la voluntad de los vecinos y que, por otra parte, el gobernador contestaba que esto no era un proyecto comunal, sino que más bien era un proyecto de la región en sí y que involucraba al resto de personas que viven en la región metropolitana, cerca de 7 millones de personas que viven actualmente en la capital. Por eso vamos a quedar atentos también a cómo continúa esta iniciativa. Lo que sí las personas han respondido con bastante diferencia respecto a qué se debe hacer en este lugar tan icónico de la región metropolitana, de la capital, un lugar de encuentro, un lugar que ha sido utilizado para las manifestaciones y que también se convirtió en un espacio emblemático durante el estallido social. Le preguntamos a la gente que transita justamente por la Plaza Baquedano si estaban de acuerdo con la eliminación de la rotonda o no. Escuchemos qué fue lo que dijeron. Le haría más agilidad al tránsito. Sí, es que lo quieren dejar como una plaza prácticamente, una plaza peatonal. Ahí sí que habría que pensarlo. No, está muy bonita. Ahora está muy linda. No, está hermoso eso, que dejen así nomás y que cuiden. Un parque va a ser lo mismo, yo me pienso. Va a ser lo mismo porque, por ejemplo, un parque ya va a quedar un espacio para reunirse. Y si lo sacan derecha, dejan calle, yo creo que sería lo más indicado. No, a mí no me parece. O sea, que hagan algo, pero que siempre exista, porque es un lugar emblemático para todos. Pero eso sí que le den buen uso a la plaza, no mal uso. Que es lo que comentaban también desde la gobernación, que esta versión que entrega ahora la alcaldesa es bastante contradictoria, ya que ella misma en entrevistas anteriores había manifestado la eventualidad de eliminar esta rotonda de la plaza Baquedano. Sin embargo, ahora ella es bastante severa en decir que no va a permitir que se intervenga este emblemático sector de la capital. Y desde esa iniciativa nos vamos a otra que plantean parlamentarios y alcaldes también de la región metropolitana y que tiene relación con inmuebles y con terrenos que estén asociados a delitos porque presentaron un proyecto que busca requisar estos terrenos, estas casas también. Ya hemos visto cómo se han desarrollado distintos allanamientos, por ejemplo, en casas que han sido desalojadas, incluso que han sido tomadas y que han estado asociadas a distintos hechos delictuales. Por eso es que el diputado Vinter junto a otros parlamentarios han propuesto esta iniciativa que pueda existir un marco legal para que los municipios se puedan hacer cargo de estas casas y de estos terrenos. Son muchos los terrenos que están en esa condición actualmente en la región metropolitana. Al menos en Santiago Centro solamente eran más de 80 las casas que han sido tomadas y que están asociadas a delitos. Ya se han realizado algunos desalojos. Y por eso es que este proyecto iría en el sentido de que estos lugares puedan ser ocupados para utilizar, por ejemplo, servicios del municipio, por ejemplo, para poder instalar ferias o algunos otros servicios de salud. Escuchemos qué fue lo que dijo el diputado Vinter respecto a esta iniciativa. El problema es que la ley no le permite a la municipalidad hacer algo con el inmueble. Entonces, cuando se declara la situación de abandono, al día siguiente los narcotraficantes, los delincuentes y otras personas que ejercen soberanía a través del delito, finalmente pueden hacer uso del inmueble igual. O incluso en una casa, cuando por flagrancia se desaloja, al día siguiente los narcotraficantes pueden volver a ocuparla. ¿Cuál es la novedad que introduce este proyecto? Que en el caso de este inmueble, una vez que la municipalidad lo ha declarado en situación de abandono, entonces la municipalidad puede ocuparlo. Y el alcalde puede poner aquí una feria, una plaza de bolsillo, una cancha de fútbol, o en el caso de que sea una casa ya construida, ¿cierto? Si es que el dueño no está, el municipio puede poner una junta de vecinos, un puesto de vigilancia inclusive para los inspectores municipales. La idea con este proyecto es que los municipios puedan requisar estos inmuebles o estos terrenos, que se puedan utilizar, pero que a la vez, por ejemplo, si el dueño se quiera ser responsable también pueda hacerlo, ya que esta medida no es permanente, pero eso sí tendría que hacerse cargo el dueño de todos los costos asociados que pudiese involucrar, por ejemplo, su mantenimiento. Estamos hablando de lugares que, por ejemplo, podrían estar en abandono. Por lo cual, si es que las personas deciden hacerse cargo, no tendrían que hacerse cargo del tema de seguridad, sino que también poder habilitar nuevamente estos lugares. Una iniciativa bastante importante y destacada por los alcaldes de la región metropolitana. Escuchemos qué fue lo que dijeron. Sí, para nosotros es muy importante porque este es un terreno de 25.000 metros cuadrados que genera muchos problemas, un dolor de cabeza para nosotros, un lugar donde se llena de escombros, donde hacen carreras clandestinas, fiestas clandestinas, incendios frecuentemente, un lugar donde se ejerce la prostitución también. Entonces, para nosotros es algo que es bastante complejo, que nuestros vecinos también nos dicen que el municipio haga algo. Hoy día nos contamos con esas herramientas legales para poder ocupar este terreno. Así que este proyecto de ley, por lo menos, nos permite a nosotros poder ocupar este espacio, quizás poder entrar en una feria en este sector, poder ocuparlo de manera proactiva y que sea, finalmente, algo beneficioso para nuestros vecinos. Así que esperamos que esto avance en el Congreso, que sea una buena discusión y que, finalmente, que comunas como esta en el Central se van a beneficiar, igual que otras comunas en el país. Tenemos algunos casos críticos de extrema complejidad en que tenemos muchos ocupantes al interior del domicilio y cuando intentamos o desalojar la vivienda o generar alguna acción distinta, dado que no podemos identificar al propietario o, estando identificado, no es sabido, no tenemos la facultad legal para producir ese desalojo, toda vez que se trataría de un conflicto entre particulares y es el privado quien tendría que solicitar dicha acción. Y por eso, nosotros, a partir de nuestra experiencia, creemos que, efectivamente, un proyecto de ley como este tipo podría permitir no solo la declaratoria del abandono, cuando, por supuesto, está debidamente acreditado, sino ordenar el desalojo de esas viviendas y generar en esos espacios actividades para la comunidad. Una iniciativa que es catalogada como urgente por parte de los alcaldes de la región metropolitana que ya han realizado distintas acciones en cuanto a estas casas que están tomadas o a estos terrenos que han sido ocupados por personas y que se asocian a distintos delitos y que con este proyecto de ley, en caso de que se convirtiera en una realidad, podrían ser utilizados para servicios públicos, para que los municipios puedan instalar ferias y darle un nuevo uso a estos espacios que hemos visto como han perjudicado a la ciudadanía al ser mal ocupados. Claro, y que ha sido ahí tema de discusión, qué hacer con esos espacios públicos, cómo darles otro uso en la medida que la normativa sí lo permita. Gracias, Gabriela, por la información. Muy buenas tardes.